Hola que tal, buenas tardes, un fuerte abrazo a todos los que se han suscrito a nuestro canal, denle like a nuestros videos, compartanlos y activen la campanita para que les lleguen las buenas oportunidades. Saludos y buenas tardes. Hola que tal, buenas tardes, les traigo un terreno excelente, 1500 metros de terreno con escrituras públicas, este terrenito lo tenemos en Cuautla, 4 millones y medio, estaba habilitado para un restaurante, también le pueden dar o continuar con el mismo proyecto, este terreno está excelente, está a 200 metros aproximados de la carretera federal Cuautla y Chalco, a la altura de Tetelcingo, es una oportunidad de verdad, es un terreno precioso, 30 metros de frente por 50 de fondo, tenemos una cisterna enorme en la parte de atrás y tenemos esta bodega, se los puedo mostrar a la hora que gusten, la verdad es que está muy muy funcional, tiene escrituras públicas, aquí está excelente como para desarrollar ya sea otro restaurante o que ustedes quieran construir a lo mejor viviendas, son para constructores, aquí el metro de terreno nos sale a 3000 pesos el metro cuadrado, está excelente, escrituras públicas, se los puedo mostrar a la hora que ustedes gusten, estoy a sus órdenes como siempre, este era el área de la zona techada y aquí es donde teníamos lo que era el restaurante, lo demás era el estacionamiento y también teníamos ahí mesas para los clientes con sombrilla, está muy muy padre, es un terreno que está barriado en su totalidad, aquí está bastante bien para desarrollar cualquier proyecto por la dimensión del terreno, es el área de la barra, tenemos aquí otra bodega, aquí originalmente, pues bueno en estos dos hoyos tenían las carnitas, en estos otros dos hoyos estaban lo que eran los tinacos para los misiotes, ahí están los quemadores, por ahí tenemos otros quemadores, y estos cuatro hoyos eran para la barbacoa, la verdad que estaban para aprovecharse, para continuar el proyecto, 1500 metros de terreno, está precioso, tiene también sus baños, ahorita los vamos a checar, excelente terreno, la verdad es que está muy bien ubicado, recuerden que tenemos esta propiedad y otras más, ahorita vamos a checar, tiene baños para dama y para caballero, escrituras públicas, 4 millones y medio, está excelente, tenemos este terreno y otros más, checan nuestros videos, al final les voy a poner otros terrenos que también son recomendables para proyectos grandes, tiene sus baños con sus migratorios, escrituras públicas, 30 metros de frente por 50 de fondo, ahorita vamos a salir en la parte de afuera para que chequemos lo que tenemos de, a la distancia que estamos de la carretera, la calle de aquí afuera es muy ancha, la verdad es de que está genial, por ahí se nos metió una llamada, pero bueno, cuando gusten se los muestro, vamos a checar lo que tenemos en, ahí enfrente tenemos lo que es la carretera, vamos a hacer un zoom, esa es la carretera, eh, federal, Cuautla, Ameca, Ameca, se los dejo, a sus órdenes como siempre, un abrazo, saludos, y buena tarde. Y, 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 Gracias por ver el video.